¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, se pospone finalmente el Gran Premio de Azerbaiyán por el coronavirus y con esto la Fórmula 1 tampoco va a comenzar en Baku y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, fue filtrado durante el pasado domingo la cancelación del Gran Premio de Azerbaiyán era cuestión de hora, dicha cancelación anunciada como aplazamiento sin fecha obedece a las peticiones del gobierno de la República de Azerbaiyán y bueno, y sus medidas para frenar el avance de la pandemia mundial del COVID-19 o coronavirus la FIA y la Fórmula 1 han exigido a la petición del gobierno tras extensas discusiones según ha admitido el propio circuito en las que se han debido dirimir los términos económicos así como las posibles fechas de reemplazo al tratarse un circuito urbano la preparación es más delicada además que de su emplazamiento geográfico no lo hace apto para organizar una prueba en cualquier mes del año bueno, pese a esto el promotor del circuito ha garantizado que las entradas siguen siendo válidas para la nueva fecha además de presentar una serie de opciones de evolución para los espectadores que lo pidan bueno, Baku espera que la situación que está por venir implica todo un desafío y que la ciudad debe concentrar todos sus esfuerzos en luchar contra la situación generada por el coronavirus bueno, con la cancelación del octavo gran premio del año son 14 las pruebas que quedan en su fecha original esperando mejores noticias figura ahora el gran premio de Canadá como primer evento del año con fecha del 14 de junio solo una semana después de lo que debió haber hecho el gran premio de Azerbaiyán la situación evoluciona sin control y sin cumplir las predicciones iniciales centrándose ahora a la fórmula 1 en generar un calendario que a menos sea capaz de cubrir las 8 citas mínimas marcadas por el reglamento mundial reglamento para que el mundial de fórmula 1 de este 2020 pueda ser tenido en consideración y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao